Este 8 de marzo del año en curso, se realizará la clausura del Encuentro de las Mixtecas 2015, una iniciativa que nace en la Dirección de Culturas Populares y el Sistema Nacional de Fomento Musical del Conaculta, con la participación activa de la curtiduría y la Asociación de Directores, Compositores y la Banda Infantil y Juvenil de Oaxaca, con el fin de posicionar el arte y la cultura como herramientas de transformación social a través de la gráfica, la serigrafía, así como las clínicas musicales de Banda de Viento. Guillermo Sirigo Villagómez, jefe de la Unidad Regional Guajuapan de Culturas Populares, detalló que desde noviembre se realizaron en cuatro sedes mixtecas estos encuentros, en San Pedro y San Pablo de Pozcolula, Tlaxiaco, Guajuapan de León y Yanguitlán. La intención es que podamos continuar no solamente en la Mixteca, incluso ampliarla no solamente a la Mixteca de Oaxaca, sino contemplar la región cultural Mixteca, incluyendo Guerrero y Oaxaca, y también la intención es que podamos trabajar en otras regiones del Estado, y a partir de ello enriquecerla con propuestas que surjan también con otras organizaciones y que tengan que ver con cada una de las regiones en donde se empieza a trabajar. Pero el propósito es que en la continuidad podamos ya ubicar otros municipios, otras comunidades que estén ya ubicadas dentro de los indicadores de cruzada contra el hambre. Mónica Villegas Murrieta, directora del Centro Cultural La Curtiduría, detalló que se realizaron actividades que se vinculan a partir de prácticas de gráfica tradicional y ejercicios del arte contemporáneo en comunidades específicas. En Tepozcolula se trabajó con la pelota mixteca, en Tlajiaco con la gastronomía, el tamal específicamente, en Yanghuitlán con los códices y en Guajuapan de León con la lucha libre, a fin de realizar trabajos en serigrafía que representaran cada peculiaridad de las poblaciones. En cada uno de los casos, el ejercicio que nos gusta hacer en la curtiduría es vincularnos con la comunidad, vincular los temas, revalorar, recordarnos un poquito de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que nos interesa y jugar, digamos, un poco con ello. Y uso el término jugar porque íbamos enfocados a trabajar directamente con niños y con jóvenes a partir de ir generando y vinculando y haciendo memoria, acordándonos un poco de iniciar con un cuentacuentos que a su vez va guiando el tema y los temas se van guiando y luego los vamos aterrizando a partir de técnica, ¿no? Técnica radiográfica, digamos, en linoleo, en acrílico, que fuera como más amable para el trabajo de los niños. Se imprimían, llevábamos prensas, digamos, todo lo que llevaba era un taller móvil de gráfica. Finalmente, el maestro Narciso Lico Carrillo, presidente de Directores, Compositores y la Banda Infantil y Juvenil de Oaxaca, Asociación Civil, detalló que se impartieron cursos de clarinete, saxofón, tubas, trombones, trompetas, cornos, percusiones y flautas, a fin de presentar un concierto con 250 niños y niñas este próximo 8 de marzo en la Plaza de la Danza y en Tlajiaco, con un ensamble de bandas con coro y marimba, a las 19 y 12 horas respectivamente. Siempre lo que estamos tratando es de preservar lo que es la música de los músicos compositores huaqueños y es lo que se va a tocar para este concierto, para el 8 de marzo. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.